Finalmente, la Organización Mundial de la Salud declaró la propagación del nuevo coronavirus como una pandemia. Ante la gravedad mundial de la expansión del coronavirus causante del COVID-19, la Organización Mundial de la Salud ha decidido considerarlo una pandemia y urge a todos los países a tomar medidas urgentes. La Organización Mundial de la Salud ha declarado al coronavirus como una pandemia. El coronavirus, el nuevo coronavirus ha sido declarado por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia. Amazonia Miami continúa en las calles dando una mano a la comunidad. Seguimos recorriendo las calles de Miami en busca de comercios que pudieran contarnos cómo han logrado sobrevivir en medio de esta crisis mundial. Y en esta oportunidad estuvimos en uno de los comercios más buscados en el sur de la Florida, como lo son la renta de vehículos. Así que estuvimos en Drive a Rent a Car y conversamos con sus dueños Nelson Castellanos y Mariluz. Hola, mi nombre es Nelson Castellanos. Soy el dueño de la compañía Drive a Rent a Car en el aeropuerto internacional de Miami. La compañía fue fundada en el 2010. En esta misma ubicación hemos estado por esa cantidad de años. Empezó, fue un sueño tener la compañía y a través de estos años hemos aprendido mucho. Yo ya había trabajado en la industria y esa experiencia la trasladé a nuestra compañía y de ahí hemos dado servicio de vehículos económicos, vehículos intermedios familiares, camionetas, convertibles, vehículos como vanes para pasajeros, para familias grandes, camionetas grandes, suburban, camionetas medianas, toda gama de vehículos para las necesidades de nuestros clientes. En esta temporada de COVID, esta situación, esta pandemia, nos ha agarrado de una forma inesperada porque todas las proyecciones que teníamos para el 2020 se han ido definitivamente, nos han enseñado, pienso yo, nos han enseñado a muchas cosas, a utilizar estrategias que en realidad nunca habíamos experimentado en el tiempo de carrera. Nelson, cuéntanos por favor qué sucede el 11 de marzo cuando se enteran que el COVID-19 es decretado pandemia y no solo eso, sino que ustedes son considerados como comercios no esenciales. El día que nosotros nos enteramos de la pandemia que decretaron, sabíamos que teníamos que cerrar y se iban a presentar unos desafíos gravísimos por nuestras responsabilidades financieras con los fabricantes de vehículos, porque nosotros compramos vehículos, hacer nuestros pagos, los seguros, el alquiler de todas las responsabilidades económicas fue un gran desafío. Pero gracias a Dios hemos estado utilizando estrategias que nos permitan, obviamente, minimizar la demanda, trabajar con esa demanda y tratar de mantenernos a flote y haciendo lo que sabemos hacer, un buen trabajo. Estuvimos cerrados por dos meses completos. Dos meses completos que los vehículos, tú sabes, si no se mueven, ellos también se resienten, mantenimiento, todo eso, nos tocó cambiar una cierta cantidad, si no fue todas las baterías, porque los vehículos al no moverse, las baterías se mueren. Ya cuando los vas a arrancar otra vez a poner en servicio, hay que hacer un mantenimiento especial para que nuestros clientes tengan vehículos confiables y que sean buenos para utilizar. ¿En algún momento tuvieron información de cuál era la fecha de retorno? No, era incierto, nos dijeron que era incierto, o sea, no sabíamos qué fecha esperar, simplemente era, estábamos, era preocupados por nuestra bienestar en ese momento y obviamente tampoco querían que nuestros clientes tuvieran una exposición a un tipo de virus que a lo mejor les puede causar la muerte, entonces, no. ¿Tuvieron que despedir empleados? ¿Tuvieron que hacer alguna reducción de personal? Correcto. Tuvimos que recortar nuestra nómina con un dolor en el alma, pero son medidas que se tienen que tomar. Afortunadamente, las personas con que trabajamos son como familia de nosotros, son empleados que han estado en nuestro equipo por muchos años y nos conocen, o sea, entienden que hay veces, si no hay la demanda, nosotros trabajamos con demanda de negocio, si no hay esa demanda tenemos que reducir, reducimos, pero gracias a Dios ya estamos volviendo cuando poco a poco, paulatinamente, están volviendo a sus empleos. ¿Qué mensaje te gustaría enviarles a la comunidad y de qué forma piensas que podemos ayudarnos a ustedes, a los comerciantes, a que puedan levantarse de esta terrible situación económica? Bueno, yo les invito a que, por favor, usen sus máscaras, usen sus protecciones, se bañen sus manos, que sigan las recomendaciones del Departamento de Salud de la Florida, para que nuestra economía vuelva a ser lo que era antes de la pandemia. Un virus letal, no podemos tomarlo a la ligera, porque puede costarle la vida a los de un ser querido, y eso no es un riesgo muy alto, perder a una persona, la familia es un riesgo muy alto. ¿Cuáles son las estrategias que han tenido que tomar para reinventarse en medio de esta crisis? Bueno, hemos tenido que utilizar estrategias que nunca se han pensado, también acomodar, ajustar nuestros precios y prácticamente utilizar las redes sociales para hacer promociones y estar ahí haciendo publicidad para que, obviamente, nuestra demanda incremente. Hemos utilizado todas las plataformas que hemos tenido acceso para hacer promoción con publicidad para tratar de mantenernos a flote. ¿Cuáles son las nuevas medidas sanitarias que le están ofreciendo a sus clientes? Correcto, ahora nos toca dejarlo reposando por 24 horas, con las ventanas abajo, después pasa por un lavado, un lavado riguroso, y después, antes de que lo reciba el cliente, se le hace una desinfección para que el cliente esté seguro en nuestros vehículos. Nosotros utilizamos nuestras máscaras, nuestros splash cards, hand sanitizer, y le requerimos a las personas que hagan negocio con nosotros, que utilicen estas medidas, y eso es lo que hacen. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Me encantaría que nos contaras cuáles crees que son las fortalezas de tu negocio en comparación con los comercios que tienes al lado, que son claramente tu competencia. Y adicional, las pantallas son tuyas para que puedas invitar a la comunidad a conocerlos y a venir a buscar de sus servicios. Nuestra fortaleza es la relación que tenemos con el cliente, mucho más cercana, mucho más directa, comparado con las grandes compañías. Nosotros lo recogemos en el aeropuerto, siempre estamos, nosotros mismos conducimos los vehículos, estamos pendientes del mantenimiento, entonces hay una relación directa entre el cliente y nosotros. Y eso es lo que ofrecemos, eso es un plus que nos ha llevado y nos ha mantenido mantener el negocio. Y eso es lo que le gusta a nuestros clientes, que confían en nosotros, que nosotros somos responsables. Si les garantizamos un vehículo, el vehículo va a estar ahí. En algunas compañías cuando llegue, a lo mejor el vehículo no está, porque se ha sobrevenido. Nosotros tomamos muy seriamente esas recetas, esos clientes, ese es un área en barrio que lo toman muy bien los clientes. Nuestra agencia está ubicada en tres minutos del Aeropuerto Internacional de Miami. Ahora los invito a que vengan a alquilar un vehículo. Nos pueden encontrar por las redes sociales en Instagram, arroba DrivePisoAPisoRentacarMiami y por Facebook en DriveARentacarMiami o directamente en nuestra página www.driverrentacarmiami.com para que hagan sus reservas, aquí los estaremos esperando para atender sus necesidades. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.